de cada día. Mira esta otra nota, voy a las nacionales, también indigna, hace que uno se llene de impotencia, de rabia, de coraje, este sujeto, este padrastro que le quitó la vida a bebé en Sonora por no dejar de llorar. Qué tipo tan miserable, tan desagradable. Es el caso de este padrastro en Sonora que despertó la indignación de habitantes, ya que el sujeto terminó con la vida de un bebé de sólo un año y siete meses de edad. No dejaba de llorar el pequeño y este energúmeno neurótico decidió quitarle la vida para que se callara. ¿Cómo puedes concebir esto? Bueno, esto ocurrió en un domicilio en Nogales, el viernes 7 de octubre, el fin de semana pasado. Se giró una orden de aprehensión por los debilitos de homicidio infantil y violencia familiar equipada, por lo que fue presentado ante el juez, quien al avalar los datos e indicios aportados por la fiscalía, le dictó prisión preventiva oficiosa. Así es como se le sujetó a este individuo para que quedara preso hasta el día 12 de octubre, que es cuando se va a desahogar finalmente su caso. Pero no hay mucho que decir al respecto. Las pruebas recabadas por la trilogía investigadora han sustentado de manera científica su responsabilidad en la privación de la vida de un menor un año siete meses. El pequeñito presentó traumatismo cranesfálico severo, edema cerebral y golpes diversos. Lo azotó contra su cabeza y le quitó la vida. Eso fue lo que hizo este sujeto. Y no fue por una caída, como lo había dicho este individuo, este padrastro de 39 años de edad, originario de la Ciudad de México. Él dijo es que el niño se cayó y se lastimó y se abrió la cabeza y por eso murió. No, fue policontundido, agarraba golpes y finalmente le destrozó el cráneo en alguno de esos golpes. Bueno, pues va a tener que pagar por sus culpas, pero lo desgraciado de este asunto es quién le regresa a la vida a este pequeño que le privaron todo. Así las cosas en México. Oigan, y un accidente en la carretera Durango-Parral que dejó 10 muertos. Otra vez en domingo en la noche, un accidente carretero en el que fallecieron 10 personas, 5 menores de edad se encuentran entre los acaecidos. Fue en el kilómetro 58 de la carretera Durango-Parral. Ahí chocó una camioneta S10 de la marca Chevrolet y otra camioneta de marca Ford, modelo Lobo. Se presume que la camioneta Lobo invadió el carril y así fue como chocaron de frente una con la otra. Se trasladaban una cantidad importante de personas y los menores de edad. ¡Qué desgracia! Pues sí, en efecto, 10 personas fallecieron en este terrible accidente. Producto nuevamente de la imprudencia, del abuso, de la falta de precaución. Invadir el carril contrario por la razón que sea, está fuera del lugar. Y esto fue lo que ocasionó. De manera que te invito a que si tú tienes un vehículo y tienes que manejar, no lo hagas cansado. Manejar cansado es lo mismo que conducir el estado de ebriedad o drogado. Así que no lo hagas, no manejes ni cansado, mucho menos borracho y mucho menos drogado. Porque esto es lo que sucede. Me voy a las internacionales. Mira esta desgracia. Otra desgracia más donde involucran a dos perritos pitbull. Los animales no son los responsables de este incidente, sino los dueños que entrenan a sus animales como entes agresivos. Mataron a un bebé de cinco meses y a su hermanita en Estados Unidos. Es información que hace llegar el diario El Clarín, donde anuncia que Christy Jane Bernard, de 30 años, se encuentra estable, aunque con cientos de puntos de las marcas de las mordeduras de los perros en todo el cuerpo. Después de intentar salvar a sus hijos de los dos perros, el día 6 de octubre se dio esta desgracia. Es la imagen de las pequeñitas que en vida, estas dos pequeñitas podrían disfrutar de lo que hacemos nosotros a diario. Les cegaron la vida. Les cegaron la vida a estos dos perros que vimos en pantalla. Lily y Jane, dos años, tenían estas pequeñitas. Una de cinco meses y otra de dos años. Murieron en el jardín de su casa cuando fueron atacados, mientras que la madre, tratando de rescatarlas, resultó gravemente herida. La madre tiene muchos puntos de sutura, marcas de mordeduras en todo el cuerpo, incluyendo la cara. Aún no se conoce cómo se desarrolló el ataque y por qué las mascotas se volvieron agresivas. Esto no lo conciben todavía. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, pues alguien que es parte de la familia dijo que los perros Chech y Mía fueron parte de la familia durante más de ocho años. El pitbull es un animal muy noble. Yo tuve pitbull. Es noble, es tranquilo, no representa ningún peligro para los pequeños, de verdad. Pero si son entrenados de manera violenta, entonces cuidado, ahí sí hay riesgo. Bueno, pues tras el ataque mortal, las autoridades y los padres de los niños decidieron sacrificar estos dos perritos. Pues sí, cosas que suceden alrededor del mundo y que nuevamente podríamos evitar si fuéramos más atentos, más avispados con nuestro día a día. ¡Vámonos!